La vida se va a poner fácil para ustedes si hacen lo correcto. Cada vez va a haber menos competencia con otros humanos, pero ahora la competencia se va a volver la inteligencia artificial. ¿Y sabes qué es lo que va a volver? ¿Sabes qué es lo que va a hacer Lindy? Lo humano, la conexión humana. La inteligencia emocional ya es algo muy demandado en los trabajos. Es algo que va a ser súper remunerado. La inteligencia emocional, el poder concentrarte, la productividad masiva, el poder socializar, calibración social, el poder volverte una persona empática, inteligencia emocional. Para eso ya tenemos estos seminarios. Llevamos una década en esta escuela, esta universidad, que eso es lo que tendrías que estar invirtiendo. Eso es en lugar de las pendejadas que te enseñan en la escuela. Adoctrinamiento 100%. Enseñan puras pendejadas hoy en día, inservibles. Entonces tienes que filtrar esta sociedad de mediocres. Tienes que filtrarte, tienes que distinguirte. Mi padre decía distínganse, distínguete, distínguete. Y era algo que me decía distínguete en cómo te vistes, distínguete en cómo hablas, distínguete de la masa. Porque ve, la masa es mediocre. ¿Quieres ser como la masa? No, tengo pavor de ser. Ok. Entonces empieza a distinguirte siendo un hombre disciplinado, distínguete siendo un caballero, distínguete trabajando, distínguete sudando, distínguete que sangres de la disciplina, distínguete de carácter, distínguete de respeto, distínguete de no seguir modas pendejas. Abre los ojos. ¿Quieres terminar como esas personas? Entonces sigue lo que están haciendo. No, no quiero. Ok. Entonces está el camino duro. Y desde niño a mí me enseñaron el camino difícil. Y hoy lo agradezco. Y cuando platico con mi padre le digo, hubiera sido el doble, el doble de estricto. Y mucha gente decía, es que mi padre, tu papá es muy estricto. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ojalá y lo hubiera sido el doble. Y mi madre lo mismo. Ambos me enseñaron grandes valores. Grandes valores y principios. Algo que agradeceré por siempre. Eso es lo que más vale. Vale más que una herencia. Vale más que cualquier cosa. Los verdaderos valores, el carácter. Esos siete años donde se forja quién vas a ser. Ahora, si no tuviste esa formación, estás perdido o perdida. No. Pero quiere decir que te tienes que poner a trabajar en este momento. Porque no solamente por ti, sino porque si quieres formar una familia, ¿de dónde crees que van a aprender los valores? A veces me preguntan, Jerry, ¿cómo le hago para que mi hijo sea alfa? Bueno, pues puedes mandarlo a estos cursos. Pero si es muy joven, lo que tienes que hacer y te corresponde es tú ser alfa. Tú ser alfa. Tú ser quien quieres que tu hijo sea. Porque a fin de cuentas, eso es lo que tu hijo va a aprender. Tu hijo no va a aprender carácter hablándole de carácter. Quizás parcialmente. Pero va a aprender con el ejemplo. ¿Te acuerdas que te decía que subestimamos la importancia del contacto? Subestimamos la importancia de aprender mano a mano. ¿Por qué crees que en la antigüedad la figura del mentor era algo tan aclamado, tan buscado? Porque se convertía en un segundo padre. Porque aprendías cómo pensar. Aprendías cómo moverte. Aprendías microexpresiones, subcomunicación, calibración social, inteligencia, programarte positivamente, estrategia, masculinidad, etc. ¿Por qué crees que Alejandro Magno conquistó medio planeta a los 21 o 22 años? ¿Tú qué has hecho a los 21 años? ¿Yo qué hice a los 21 años? Me da vergüenza. Me doy vergüenza. Cuando alguien que ya estuvo antes que yo con menos facilidades. Esto es importante que lo entiendas. El mundo de hoy es muy fácil. Tenemos demasiadas cosas fáciles. La tecnología, la información. Imagínate lo que tenías que viajar, la oportunidad que tenías que tener, el dinero que tenías que tener para tener a un mentor que pudieras tú aprender realmente de un mentor congruente. Solamente unos muy pocos, muy, muy pocos. Te estoy hablando de uno en un millón o en millones. Podían tener acceso a eso, como lo fue Alejandro Magno. Ahora lo puedes hacer en la comodidad de un clic, pero sigues eligiendo las pendejadas en frente de eso. Lo has tomado por garantizado. Nunca ha sido más fácil la vida que hoy. Y sé que a muchos no les va a parecer lo que les estoy diciendo, pero es cierto. Muchas veces no lo vemos, lo damos por garantizado. La comida hoy es difícil que te mueras realmente de hambre. Claro que pasa en ciertas regiones del planeta, no en donde estamos. Es difícil que, o sea, vaya, internet es algo que es prácticamente como el agua. Cada vez más conectados. No sabemos si eso sea bueno o malo o para qué. Pero la información ahí está. Los mentores ahí están. De quién puedes aprender ahí está. Ya hay una academia en línea. No tienes que ir a ningún lado. No tienes que ir a la universidad. Ese es uno de mis sueños, que las personas que están en mi posición, que quieren aprender de alguien. Yo no tuve un Jerry Sánchez de quien aprender. Bueno, pues algo, una huella que quiero dejar en el mundo es esta academia. Que llevo 10 años construyendo y seguiremos construyéndola. Para que los hombres de hoy, las mujeres de hoy puedan forjarse realmente con las cosas que los van a hacer hombres de bien, mujeres de bien, excelentes en lo que hagan. De carácter, de espíritu, de fuerza y demás. Pero lo has tomado por garantizado. Antes imagínate lo que tenían que hacer. Tendrías que haber sido de una familia real para aprender muchas de estas cosas. Y hoy lo puedes hacer, pero eliges otras pendejadas. Entonces, eso explica por qué Alejandro Magno logró a los 21 años lo que muchos de nosotros no vamos a lograr en varias vidas. A mí me da vergüenza. Yo mismo, todos los días es una referencia que digo, me fallé, me fallé, pero voy a hacer lo mejor que pueda. Y así lo estoy haciendo. Entonces, eso, por ejemplo, me da la gasolina de decir, hace rato decir, ¿tú crees que Alejandro Magno no habló con sus soldados cuando tenía el cuerpo cortado? Claro que lo hizo. Entonces, ¿por qué tú no lo haces? Bueno, pues aquí estoy. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que tenga que hacer. Pero esto me estoy disciplinando a mí mismo. Estoy programando mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, mi carácter para hacerlo a cero. Estoy forjando a cero.